Este manejo es para ti Y tus amigos, alerta grone Presente Nunca mas podré olvidarte Aunque te olvides de mi Muchachita de vos tristes, muchachita tu te fuiste Y jamas te volví a ver Nunca mas podré olvidarte Aunque te olvides de mi Mi cordero, mi pan, mi lecho, tus recuerdos en mi techo Te quiero mucho mas Yo te quiero a pesar que tu no estas Y me muero en esta triste soledad Quien te esta queriendo Quien te esta amando Quien ocupa Mi lugar Ay Ay Música 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 Al ver, a loco del cielo Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Muchachita de ojos tristes Muchachita tú te fuiste Y jamás te volví a ver Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Y no te ocupa en mi lecho Recuerda este en mi pecho Y te quiero mucho más Yo te quiero a pesar que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está amando? ¿Quién me ocupa? Mi lugar Chiquillo al ver Al ver, a loco del cielo Al ver, a loco del cielo Yo también Hey Pero decir ¡Suscríbete al canal!